Yo, ey Justo me diste donde me dolía Justo me diste donde me dolía Te fuiste cuando yo más te quería Te traté bien, no lo merecía Lo que juraste era palabrería Justo me diste donde me dolía Te fuiste cuando yo más te quería Te traté bien, no lo merecía Lo que juraste era palabrería Te fuiste sin un adiós Me dejaste solitario preguntándole a Dios ¿Qué coño es el amor? Ese puto sentimiento que te parte el corán 2 No vale la pena, esto no me llena Solo hace que no llegue sangre a mis venas Cuando el reloj suena, mi actitud es buena Pero deja de serlo si pienso en esa nena No voy a pedir tanto No voy a pedir Ni soltar algún llanto No voy a volver, no, no Y menos si para ti era monótono Me falta el oxígeno Si me dices regresa debo decir que no Porque tú eres tan mala, 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 mala Que solo piensas en cortarme las alas Me dañaste sin el uso de las balas Me dañaste sin el uso de las balas Cualquier cosa que yo hago tú me las señalas Las alas no esconden Cuando tú me buscas He perdido el norte de lo que me gustas Las alas no esconden Las alas no esconden Cuando tú me buscas He perdido el norte de lo que me gustas De lo que me gustas Cuando tú me buscas He perdido el norte de lo que me gustas Las alas no esconden Cuando tú me buscas He perdido el norte de lo que me gustas Justo me diste donde me dolía Te fuiste cuando yo más te quería Te traté bien, no lo merecía Lo que juraste era palabrería Justo me diste donde me dolía Te fuiste cuando yo más te quería Te traté bien, no lo merecía Lo que juraste era palabrería Gracias por ver el video